ahí está ahí está ahí sigue con su icónico su cuna alvarado contra Lord Soto Mario o Incinero, a quien usará no sabemos Incinero, Incinero, otro Incinero gente, parte de Fall Vamos Soto dice la Michi, ey te está apoyando la Michi perro Soto le dio knowledge al Vamos Soto de la Michi, eso le da más poder dice Cajal, ahorita ya no es Ok, podemos ver la dominancia de Soto con ese tigre, ese si es el tigre ladrón, mira Pero yo no dije nada malo pues, porque el de Soto si roba en 200% porque ese tigre es inmortal Bueno vamos a ver, uy quiso hacer el brav pero le dijo quítate perro y lo vuelve a quitar Con un fair, excelente, uy pensé que iba a haber un offer pero falló Soto ahí el fair Vamos a ver, backer a mimir Como en cuatro interacciones nada más Ahora hay turno de WD Excelente combo, vamos a ver WD que hace, Downer, lo saca al stage Que excelente, hace el Downer de nuevo, uy no conectó ese rábano, lo agarró y le pegó con el cuello Manten a encerrar a ese tigre, ok Pega como esposo borracho dice la Michi, ahí sí Cáete el pico Tato Vamos gente, vamos a ver Backer Me quieren mañar gente Tato, quiere llamar a los casteadores Ok, backer, uy no conecta el rábano Oddmatch no lo leyó Ese tigre está, me preocupa ese tigre a 146 porque está de eso exactamente Ya a mimir, lo que les digo Tiene que matar a ese, excelente, ya lo mató Vamos a ver que hace WD, la verdad que WD puede remontar Hemos visto que ha hecho unas guadas locas con Peach y Daisy Ah, no le logró conectar el combo, dos rábanos, tira Soto, lo tira enojadamente para afuera Vamos a ver, ok, WD como que está jugando un poquito más paciente esta vez Y hace la nota que está jugando más esperado Vamos a ver, Soto también jugando en el aire Uy, sacó el Stitch No, lo tiró, lo falló Vamos a ver, Backer departe, lo saca al Stitch Faya el Down Tilt, uy Falló ahí, Soto quiso hacer una Ritz A lo loco, otro Backer Excelente Cabal, es una mujer Una mujer soberana, independiente Y le digo, Tania quieto perro Bueno, ahora podemos ver que está Kill Percentage Gracias Administración ahí Por aclararle a Administración Mayor Estamos en Luther Quarter Final Estamos en Winner todavía Bueno, si WD quiere hacer un comeback Tiene que matar a Stock, tiene que quitarle Stock Pero ya, porque Sí, es que está demasiado Rage Pero igual tiene demasiado Rage O sea Primer game para Soto Cabal, estás tirando Dije, qué fácil usar Incinero Qué seriedad la del Chinito El Chinito hasta que se muere Sonríe con la cámara Administración le dijo que sonriera Pero el Chinito está concentrado Viene el villano El jefe de la liga de los villanos vino Vino home lander Bueno Ey, me comunican que es porque yo pudo salt y no le dio la mano No le digo algo que no le dio la mano ¿Cuánto perdiste? Bueno gente, horriblemente volvemos a PS2, esta gente no prende, no quiere cambiar de stage Mátense Bueno, tenemos aquí A ver, la ventaja la lleva por los momentos Soto porque va a conectar otro golpe Asumo Imagínate el side beat, qué más querés, qué más daño que eso Vamos a ver, WD Solo Q Vamos a ver, WD Ya nos está desesperando Vamos a ver si puede hacerle un counter a ese Tigre Excelente Rábano a grab Espera Un backer Otro grab Excelente Ya está jugando más grab Como el tío Uy, no con el classifer Y un side beat de parte de Soto Nabo como sea Pero O sea El peor es que tira algo Uy, le leyó el dodge En el aire Y qué excelente Puyón La apoyó O sea Es que horrible estuvo eso Es que tal Lo esperó Le leyó el dodge Puso a leer un cómic El manga El manga de Junitsu Cabal Se vio todo One Piece Y ahí le puyó Ok Vamos a ver Cabal Bueno, vamos a ver Vamos a ver WD todavía tiene oportunidad Pero Se está comiendo demasiado daño Backer Pero pega un uper Soto también Conecto un nabo Uy Casi ahí era el backer Excelente Off-man Está Ni se vio Ni se vio el off-man Vamos a ver Tiene que ser poco más paciente WD Nada más Tiene que evitar S-I-B Un grab Un puyón Excelente Combo 53 De una sola interacción Es lo que les decía WD cuando Confirma El combo El combo El bicho Daisy Saca daño Horriblemente Viene DKM Con una sonrisa Aquí Lo que les digo No tenía que Tenía que esquivarse Eje grab Pero todavía puede Todavía se puede Momentado Ok Al menos se deshizo Ejece revenge No fue tanto Tanto el daño Como un side beat WD tiene que Deshacerse De ese stock De inciner Pero para ayer Pues porque Si no Con el machete En mano Bueno podemos ver Que WD Está sufriendo Un poco más daño Hoy Que excelente Fer Se posicionó Bien el Space Uy Que excelente No sé que pasó Pero bueno Perdió la stock Soto Esto es una oportunidad Que WD Tiene que aprovechar Al 100 Tiene que aprovechar Tiene que confirmar Ese combo de 62 Y no Porque le hace Side beat 81% Uno más Y creo que ya está The last stock Vamos a ver Downer Upper Upper Saca rábano Upper No conecta Uy Uy Conecta Un neutral beat Ok Decaeme Perdón gente WD Que me tienen Tienen preocupado WD Quiere conectar El downer Pero Soto Le pega Un Uy Dios mío No le quebró El escudo No sé cómo Grab Downthrow Backer Vamos a ver Parry Falló el backer Uy Dios mío No lo agarró Seipir Uy Que excelente Grab Lo que les digo Tiene que ser Que excelente Bueno Neutral Fuera el stage Lo agarró A mimir Le digo Incinero Lo agarró No gente Ni modo Dole Decaiendo Como que Pude Pude Ha Ganado Pero No No Puyo ¡Gracias!